Estás pensando en decorar tu casa, quieres hacerlo de forma original y no te apetece gastar ni un céntimo, pues apúntate a la nueva Ecomoda Green y crea mobiliario y accesorios con objetos que hasta hace nada pensabas que eran basura. El medio ambiente no ha pasado inadvertido para las tendencias y los jóvenes creadores ponen su imaginación, el servicio de un mundo sostenible. Verás que el resultado es increíble. Botellas, ruedas, pelas y maletas antiguas rescatadas de los contenedores pueden convertirse en tu próxima decoración con un poco de imaginación. ¿Qué te parecen estos ejemplos que hemos encontrado en Internet? Con objetos que hasta ahora se consideraban de desecho, se han podido crear muebles como estos. Y lo más importante es que muchos de estos diseños han arrasado en el mercado. El objetivo de esta nueva tendencia es hacer algo útil haciendo moda al mismo tiempo. Cada pieza es única. La nueva moda llamada Green valora el reciclaje. Creatividad y basura han realizado una combinación perfecta. Ponte manos a la obra y crea reciclando.